Jairo Vera, casualidad acaba de salir este temita así que nadie, quería invitar a todos a que vayan a escuchar un pedacito de mi última canción así que pueden buscarla un carrito para que vayan a escuchar ahora si ya saben, día 1 Percifer vamos con casualidad Jairo Vera vamos escúchame la cara, el video se ve bien de arranque me gustó el intro con la voz de filtrar y eso me lo dio eso me lo dio es casualidad que siempre termina en mi cama y matemos las ganas pero no es normal que te siga teniendo ganas dime que ese drama y ella le paga que me estás tentando de ver yo buscándote una tenida pa' poder hacerte mía cuando prenda el push el push y ese cuerpo de Gali ese rush rojo Diablo Ferrari bien me gustó como comenzó no es casualidad está bueno y después se dice eso que he hecho ahorita está muy bajoso me gusta el push y ese cuerpo de Gali ese rush rojo Diablo Ferrari ahí te va como una pali que falle si te comas en Miami pa' que no pare mami hasta que a mi me llegue el día de mi muerte voy a comerte pero está bueno está bueno el tema super comercial me gustó el chat también estuvo duro siento que el intro y el coro muy buenos algo que tengo que decir es que el video la calidad es otro nivel no sé eso me da la impresión es otro nivel el conceptual wow 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 Esa muñeca está cara de Gushy o de Sara With the Dolce Dono Prada Me gusta el general y también está bueno Se roba la mirada Pero no cualquiera ya la tiene en la cama Mira el disco Anko Y ahora de que te quité esto Mami enrola el vlog Solo aprendilo Mami no es casualidad Ese es un intraso Que siempre termina en mi cama Y matemos las ganas Pero no es normal Que te siga teniendo ganas Dime que ese drama Llegale pa' acá Que me estás tentando Cada vez tiene un flow un poco old school En general el beat Pero son de los días el Siento que son muy actuales O sea muy del también Pero eso es lo que me gusta Esa combi Dime dónde está que yo le llego Dímelo, dímelo Oh, oh, oh Echidari, Echidari Brrr, brrr Ete, ete Ete Jairo era Mana Pa' que, pa' que te enamore Pa' que te enamore Bueno, buen tema Tiene como digo Tiene una esencia flow Go tight No sé si eso me viene Normalmente ahorita Una esencia el school En general el beat Pero siento que se me viene Deja el estilo Muy bacano El beat también sonó bacán No vayan a pensar Que porque tiene la esencia el school No es que no me gusta El beat duro Muy duro Me gustaron los loops Que usaron En general las melodías Solo que esa esencia Tiene ciento Yo en particular Igual Jairo Partió Definitivamente Partió Fue un trazo Buen coro Me hubiese gustó Que cerró Que esto, bueno No está perdón El coro está pegadísimo Casualidad buen tema Jairo Verán Me gusta lo que Vienen sacando En realidad Jairo Verán Me parece muy bueno Creo que es de los artistas Que más me gusta de Chile Muy duro Muy duro el tema Que casualidad